qué onda gente espero que estén todos muy bien en este vídeo les voy a enseñar algunos trucazos para usar el giro como usar el giro digamos vendría a ser una parte 2 del otro vídeo así que nada espero que les guste revienten ese like y nada vamos con la intro bueno los consejos que les voy a mostrar van a ser en partidas sin conexión así que me voy a ir para ahí el primer consejo que le voy a mostrar es este que tiene que estar la dirección de la puntería digamos derecho siempre a las dos bolas para invocar las dos bolas seguidas acá como vemos está derecho y le vamos a hacer un giro corrido para arriba obviamente y un golpe más o menos bueno acá me cambio el turno y como vemos muy fácil entran las dos bolas ahora voy a mostrar otro en estas dos que están bien contra la banda digamos también le damos un pequeño girito para arriba dependiendo el taco obviamente un golpe más o menos suave y vemos que entran las dos bolas pero esto sólo funciona cuando están derecho obviamente siempre tiene que estar derecha la dirección de la puntería acá en este caso le voy a enseñar el golpe seco digamos que no puede estar cruzado también la dirección siempre tiene que estar derecho esto sólo funciona así le damos un pequeño le bajamos un poquito el giro y un pequeño toque y vemos que la bola se queda bien quieta y acá podemos pegarla al azul tranquilamente esto es muy fácil también pueden invocar la negra para que no invoque la negra con la blanca entonces le dan un pequeño giro para abajo y la ola se queda en su lugar la ola blanca obviamente acá vemos voy a embocar esta color café y me va a quedar la anaranjada entonces lo voy a poner bien derecha la dirección un poquito a ver ahí y solo un medio golpe y vemos que no queda muy fácil para embocar la anaranjada este es un buen truco para que no se nos vaya la bola solo es un golpe suave y la blanca se queda en su lugar digamos acá le voy a mostrar otro truco que es con el giro retro para abajo y como vemos ahí tengo la derecha dos bolas que están muy juntas y después no voy a poder jugar con ellas porque están muy juntas y no tengo donde enfocar entonces lo que hago es un giro para abajo y un golpe más o menos suave y vemos que le desacomode y ahora puedo pegarle tranquilamente porque ya están desaportadas me entienden bueno acá tengo otro ejemplo que le pongo la dirección de la puntería bien derecho donde están las bolas juntas porque si no no me va a quedar después cuando tenga que tirar entonces le pongo en la misma dirección y le doy también un giro para abajo obviamente para que vuelva ahí como vemos es un trucazo así que espero que lo intente gente y nada bueno acá voy a decir a un poco está muy fácil está así que le vamos a mover listo apoyo uy no la blanca no 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 casi 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 gente bueno ahora le voy a mostrar otro trucazo esto es para no embocar la blanca si acá vemos que está un poco incómoda obviamente es un ejemplo ahí la blanca no tiene que entrar ahí entonces le hacemos un giro para la derecha así y vemos que bueno yo le hice mucho pero siquiera le hacen un poco menos no tanto hacia la derecha y la bola no se va a ir tanto acá tenemos otro ejemplo que bueno tenemos que tener cuidado con esa negra que está ahí que está casi por entrar es un ejemplo obviamente bueno acá le damos el giro hacia la izquierda y vemos que la bola blanca va a bajar ven bueno que le di mucho giro pero yo estoy acostumbrado a usar todo acá vamos a probar para el otro lado el mismo intento que también tenemos que tener cuidado con la negra y le vamos a dar el giro para el otro lado o sea la derecha ahí más o menos y tuqui golpecito y vemos que uy no 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 bueno le di mucho pero nada la onda era no embocar la negra jejeje bueno acá tengo otro ejemplo para desapartarle esas dos bolas rayadas que están ahí entonces lo pongo más o menos en esta dirección voy a invocar y a la vez voy a moverla esas dos bolas que están juntos le damos un giro corrido hacia arriba bueno le podemos correr un poquito hacia la derecha si queremos un golpe suave y vemos que le tocamos y ya podemos pegarle tranquilamente a las bolas chau